Bueno, lo prometí es deuda. Dijimos que cada cinco de cada mes empezaríamos con TikTok Live en Almorzando con el Masha. Ya es hora de almuerzo, una tarde. Acá es ocho de la noche, hora de cena. Aunque no estoy cenando mucho, pero ya les voy a mostrar lo que me han regalado, lo que me han traído. En todo caso, qué alegría estar con ustedes. Me dicen desde dónde están conectados todas partes de Ecuador, todas partes del mundo. Bueno, aquí vamos a hablar de cosas muy informales, cómo yo vivo acá, las tonterías que se dicen que uno vive como rico y ni sabe dónde vive uno. Yo vivo en casa alquilada. Hay un jardín bonito y al lado tengo más jardín porque es el terreno del dueño de casa que no lo utiliza, entonces es una suerte. Pero vivimos en casa alquilada. Los chicos que están aquí pueden dar su testimonio que una casa es clase media, pero así son las tonterías que siempre se dicen. Es un problema de los latinos, no es creer cualquier cosa. Y bueno, ¿cómo he entrado a TikTok? La insistencia de Marcela Guiñaga, su fabuloso equipo, Alejandra, Natalia, que me insistieron en ser tiktokero y me divierte mucho, la verdad, sobre todo cuando hago los videos. ¿De dónde nace la idea del programa? De compartir un poco más que ustedes, de manera informal, claro. Siempre se va a hablar un poco de política, la situación del Ecuador. Y ahí pusieron sombrero y bigote, por ahí estoy viendo. Bueno, aquí estoy leyendo sus comentarios, aunque soy corto de vista, no me quiero poner los lentes por vanidoso, pero apenas puedo leer. En todo caso, muchas gracias a todas y a todos por estar conectados. Vamos a tener varios segmentos, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar los regalos que he recibido. ¿Cómo se llama? Inboxing, ¿no? Inboxing. Inboxing, ok. Aquí tengo a Henry, Dayana, Camila, que me ayudan. Increíbles jóvenes. Bueno, dos ecuatorianos, una colombiana, la novia de Henry, muy sabido. Y me da un gusto ver cómo aquí pueden progresar. En verdad, igualdad de oportunidades, lo que nunca existió en nuestro país y por eso luchábamos. En todo caso, algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué elegí Bélica para vivir? Ahora dicen cualquier tontería, que yo salí huyendo por los casos de corrupción. Yo salí después de 10 años a ganar todas las elecciones con altísimo índice de aprobación, sin una infracción de tránsito. ¿Y por qué es Bélica? Porque mi esposo es aquí, porque mis hijas estaban estudiando en Francia. Mis hijos tienen doble nacionalidad y habíamos vivido 25 años ya en Ecuador, con un pequeño paréntesis en Estados Unidos para mi autorado de 4 años. Y ya era justo venir a pasar unos años en Bélgica, sobre todo mis suegros ya estaban bastante mayores. En todo caso, acá es que empieza la persecución. Y otros dicen, ¿por qué no ha dado la cara a la justicia? Y yo, la cara a la justicia. Yo estoy bajo la jurisdicción del Estado de Bélgica y les he ganado absolutamente todo. A tal punto que me ha dado el asilo político, reconociendo que somos perseguidos políticos y que los corruptos es la gente que nos persigue. ¿Qué es lo que hago todos los días? Cuando estoy aquí en Bélgica, tal vez mi principal trabajo es escribir. Tengo un contrato para presentar un libro y estoy atrasado. Siempre también me piden prólogos, conferencias, etc. Básicamente es escribir, pero por ejemplo, miércoles y jueves tengo conferencias en el Parlamento. Me han pedido participar y obviamente viajo con mucha frecuencia. Por si acaso todo pagado, porque eso es otro de los mitos. Correa viaja en avión privado. No sé dónde sacan eso. Y viaja en business, ¿sí? Porque exigimos business, porque algunas veces son viajes de 48 horas y soy de carne y hueso. Pero todo me lo pagan. Me lo pagan los que nos invitan a la conferencia. Acabo de venir de Argentina. Y de Venezuela, dicho sea de paso. Bueno, aquí cuando hace buen clima, como ahora que estamos en primavera, después de trabajar 4 o 5 horas sentado, escribiendo, leyendo. Obviamente para escribir hay que leer. Y uno no puede más. Nuestro gente intelectual es muy exigente, desgasta. Entonces tomo la bicicleta y empiezo a pedalear 25 o 30 kilómetros, una hora y media más o menos. Y hoy día fui a Waterloo. Y le estoy preparando un video para presentárselo en TikTok. Donde le dieron chicharrón, como les decía la otra vez, a Napoleón. Fue derrotado definitivamente. En todo caso, el problema es cuando no hace buen tiempo. Y sí, estos climas son bien complejos, sobre todo para hombres tropicales como yo. Porque en verano o en primavera, con este clima, con este sol, con esta luminosidad, no dan ganas de estar adentro, trabajar, solo andar en bicicleta. Y cuando hace frío o viento, en estos momentos son más de las 8 de la noche. Está claro todavía, oscurece a 9 y media. Los días se van alargando hasta el 21 de junio. Pero en invierno, los días, ya está oscura a las 5 de la tarde. Cuando está oscura, hace frío, llueve, viento, la verdad es que uno está tan deprimido que tampoco puede trabajar. En definitiva, nunca se puede trabajar. Hay que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Y ¿de qué se trata el libro que estoy haciendo? Algunos me han preguntado. El desarrollo, el enigma del desarrollo. La gran pregunta que debemos hacernos todos los latinoamericanos, sobre todo los políticos, no solo los académicos, los políticos. ¿Por qué el norte del río Grande se desarrolló y el sur no? El gran enigma. ¿Qué hicieron bien ellos? En complejas, pero hay algunas respuestas. Y para poder resolver esos problemas, debemos conocer esas respuestas y saber lo que tenemos que hacer. También hay mucha inquietud por la situación política del Ecuador y sobre todo se acercan elecciones. Todo el mundo está inquieto por el binomio. Me preguntan, Rafael, ¿cuál es el binomio? No se los voy a decir. Todavía se está discutiendo. En todo caso, va a ser mixto, obviamente. Y entendamos que no es solo mi decisión. Somos un movimiento democrático con estatutos. El Código de la Democracia también lo exige. Y el día de junio serán nuestras primarias. Y ahí oficialmente se nombrarán los candidatos asambleístas. Básicamente serán los mismos. Porque se han portado demasiado bien, con demasiada lealtad. Ellos, sabiendo que ponían en riesgo sus puestos y nuestra gente vive de sus salarios, no son banqueros, no tienen plata en cuentas offshore ni mucho menos, pusieron en riesgo ese salario, pusieron sus cargos a consideración del pueblo ecuatoriano, pero enfrentaron a Lazo, lo estaban enjuiciando y lo obligaron a anticipar elecciones, sabiendo que con eso perdían su puesto de trabajo. Entonces, básicamente vamos a repetir los mismos asambleístas. El binomio, pues, se definirá oficialmente el 10 de junio. Y en ese momento yo comunicaré la noticia a todas y a todos. Yo creo que es la mejor solución para la situación que vive en el país. No recuerdo un caso parecido que en época de paz haya destruido tanto en tan corto tiempo, en seis años, han destrozado el país. Los damos como el segundo más seguro de América Latina. Hoy somos de los más violentos. Yo lo dejé con 5.7 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Acabamos el año 2022 con 24 por cada 100.000. Hay las que tienen 70 por cada 100.000. Es la séptima ciudad más violenta del mundo. Y ciudades como Bayaquil, que están en el puesto 24. De seguir la tendencia, porque no disminuye, sin aumentar, acabaremos el año con 35 asesinatos por cada 100.000 habitantes del mundo. Esa es la destrucción que se ha hecho. Sin mencionar lo económico, los servicios públicos, educación, salud, soberanía, dignidad y todo aquello que también está por los suelos. Por eso, qué bueno que haya elecciones anticipadas para poder recuperar la patria. Ojalá nadie vuelva a ser engañado. Nadie se vuelva a equivocar. Lo único que hemos logrado es portar en estos años, como siempre, con el neoliberalismo, como en el 99, con los mismos, Maguat, Lazo o Valdurtado, los mismos, con la prensa que los apoyaba. O los apoyaba. Lo único que hemos logrado es portar de seres humanos. De nuevo empezó la migración. Con nuestro gobierno, una de las grandes satisfacciones que tengo es que se revirtió el flujo migratorio y la gente empezó a regresar al país. Tal vez el mejor indicador del éxito de un gobierno y solo los ciegos de corazón pueden negar eso. Pero hemos caído en eso. Se niega lo evidente, se cree lo imposible y para nuestra oligarquía y los prepotentes de siempre no hay más prueba suficiente que sus propios deseos y deseos motivados ni siquiera por el amor de patria, por el bien común, sino motivados por sus odios y sus intereses. Ojalá superemos ese primitivismo y veamos subjetivamente las cosas y objetivamente nunca el país ha estado tan bien como el 2007 al 2017. A veces nos aparecen Rambo, hijos de excandidatos, cualquiera. Denunciólogos a salvar la patria de los problemas que ellos mismos crearon. Tan fácil como recuperar las políticas que ellos destruyeron. Volver a esas políticas, a ese desarrollo que tuvimos del 2007 al 2017. Eso con respecto a la opinión del país. Me han hecho muchas preguntas y trataré de dar respuestas, pero obviamente miles de preguntas no puedo. Los chicos han elegido algunas, seleccionado. ¿Qué es lo que más extraña el Ecuador? Los voy a decepcionar, creo. Bueno, primero lo políticamente correcto, la gente, los paisajes. Pero también la comida. Pero gracias a Dios, aquí tengo compañeros que nos quieren mucho. Henry y Dayana son hermanos. Su mamá es un amor. Conozco a sus padres. Ellos viven en Santo Domingo, tuvieron que emigrar por la falta de trabajo. Y nos quieren mucho. Aquí nos quiere mucho la comunidad. Aquí les damos 3 a 1 en las elecciones. Miren lo que me han mandado, para que se pongan bravos. Miren este cevichito. Vienen a ayudarme. Y vienen con las manos. Ay, voy a llorar de la emoción. Cargada de regalo. Cevichito, pero con chifles. Chifles, no como para no hablar con la boca llena. Su respectivo ajichito, espectacular. Pero no solo eso. El boloncito para mañana, el desayuno con chicharrón. Ya se prendió un pedazo de chicharrón y me lo comí. Está delicioso. Y miren esto. Ya les digo, voy a llorar de la emoción. Así como ustedes están almorzando rico allá en Ecuador. Miren esto. Tonga manavita. ¿De qué? ¿De pollo o...? De pollo. ¿Saben lo que es la tonga, no? Envuelto en hojas. ¿De plátano es? No recuerdo. De plátano. Ya, entre las cenizas se cocina. Ya. El arrocito con el pollo, con una masa de maní. Con madurito, es medio dulce. Pero es una delicia. Voy a llorar de la emoción. Bueno. Trataré de no comerme todo hoy en noche. Para respetar la dieta. En todo caso, extraño muchas cosas de mi patria. Obviamente el olor. Los olores de mi patria. El olor a los andes. El olor de la playa. El olor de lluvia. En el invierno de Guayaquil. Es uno de los mayores recuerdos de mi niñez. La gente, mi madre, mis amigos, mi pueblo. Lugares entrañables. Pero también la comida. ¿Para qué les voy a decir que no? Sí, sí. Como dice el chavo. ¿Se enseña en Bélgica? Yo diría que sí. Esta es mi segunda patria. La patria de mi esposa. De mis hijos, parcialmente. Aquí estudié, leo mucho en Bélgica. Ahora me dio asilo político. Con eso, como dicen los jóvenes, es que no es joven. Pero eso no publica la prensa corrupta del Ecuador. ¿Por qué reconocer que soy persigio político? ¿Ustedes creen que Bélgica le va a dar asilo a un corrupto? Y se pasaron tres años investigando el caso. De acuerdo con la Convención de Ginebra, revisen. Y es, los causales son persecución religiosa, étnica y política. Por ningún lado, dice, le podemos dar a los corruptos. Eso demuestra que los corruptos siempre fueron ellos, pero no lo van a leer en la prensa ecuatoriana. Y con eso se les veo derrumbar todo. Pero siguen con su prepotencia, pero más temprano que tarde se les va a derrumbar. Y ese momento puede ser también el 20 de agosto con su voto. Sí me enseño en Bélgica, aunque es duro, ¿no? Por supuesto, extraño a mi patria. Ya mis hijos todos. Mi hija se me casó hace un par de semanas en el sur de Francia. Mi otra hija, pues, vivía en París. Ahora ya está en Latinoamérica como corresponsal, pero no en Ecuador. Mi hijo estudia en otro país, en una muy buena universidad. Gracias a Dios es un buen estudiante. Entonces, estamos solos en Bélgica en este momento. Es duro, ¿no? Y mi esposa trabaja, sale 6 de la mañana, 3 de 8 de la noche, porque yo vivo una hora de Bruselas y ya trabajo en Bruselas. En todo caso, es duro, pero yo diría que si me enseño, es un país muy bello. Una gran clase media. Es uno de los países con mayores impuestos del mundo. Pasado cierto nivel, se paga 50% de impuestos. Es decir, si ganan 100 veces, 50 son impuestos. Y yo he ganado muy bien. Gracias a las consultorías, a las conferencias. Lo que pasa es que he gastado muy bien también. Porque lo que hace gastar a esta gente es en abogados. Centenas de miles de euros. Ni siquiera he podido comprar una casa. Y eso no es deducible. Porque son juicios penales. No tienen que ver con la actividad profesional. En consecuencia, mi ingreso neto aparentemente es muy alto, pero en verdad es muy bajo. Y tengo que pagar muchísimo impuesto. Pero lo hago con gusto. Porque eso crea una sociedad de una gran clase media. Y eso significa armonía, seguridad. Bélgica es una gran clase media. Es un país muy bello, con mucha historia. Aquí cerca está Waterloo, el monasterio de los benedictinos del siglo XI, y tantas cosas más. En todos lados hay historia. Y con lindos paisajes, lindos ciudades. Un país pequeño. Multiethnic, más que multicultural, tiene tres comunidades. Francesa, neerlandesa, alemana. El clima es lo duro. Sobre todo otoño e invierno, porque no estoy hecho para el frío. ¿Qué libro me recomienda leer? Uy, aquí no podemos pasar diez mil años. Depende. Depende de los gustos. La edad. Por ejemplo, el libro más lindo que leí de mi niñez es Corazón, del mundo de Amisis. En adolescencia, King, de Rudyard Kipling. Ya en mi juventud, tal vez, Juan Salvador Gaviota, Richard Valls. Depende. Luego me gustan muchos relatos, sobre todo Alfonso Rumazo González, un gran escritor ecuatoriano que vivió en Venezuela y murió allá. Y tiene la biografía de Simón Bolívar, Miranda, Manelita Sáenz, etc. Ahora estoy leyendo, me gustan muchos libros de ensayos sobre realidad internacional, geopolítica. No había podido leer muchas novelas porque preferí orientarme a lo que me daba información. Entonces, en los últimos años me he dedicado un poco, ya fuera de la presidencia, leer novelas. Tengo que confesar que me encanta Vargas Llosa, que es un cretino a nivel político, pero sus novelas son espectaculares. Y me gusta esa, la novela histórica, como La fiesta del Chivo, como La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa, que pese a tener elementos imaginarios, personajes creados por el autor, para dar más interés a la narrativa, son hechos históricos y describe hechos históricos. Les puedo decir ensayos actuales. Sapien, este autor está medio de moda, Harari. Carlos Vera dijo que era japonés, la cultura de Carlos Vera, en verdad es israelita. Estos que son liberales, Harari no es liberal, ultraliberales, pero el libro es interesante porque utiliza mucho recurso histórico, que lo maltratan después, maltratan a la historia. Ya hacemos Luis Robinson, ¿Por qué fracasan los países? Entonces, esto es lo que me inspiró a leer, a escribir mi libro. Dije, yo no puedo hacer tan mal como ella. Me dio confianza. Yo estuve leyendo lo que se llama el subgénero de dictadores en latinoamericanos. Por ejemplo, este es el que acabo de leer, de Miguel Ángel Asturias, en guatemalteco, premio Nobel de literatura, me preso en los años 50, señor presidente. Pero también está el Recurso del Método, de Alejo Carpenter, cubano. También está Joel Supremo, de Roa Bastos, paraguayo. Cuidado, me confundo. El Otoño del Patriarca, todo eso me he leído porque es el subgénero, quise profundizar en aquello. Pero la de Gabriel García Márquez, el Otoño del Patriarca, me pareció horrible. No hay puntos aparte, ni mucho menos. Y también la de Vargas Llosa, la fiesta del Chivo, que es sobre la dictadura de Trujillo. Ahorita estoy leyendo yo las obras de Borges, Orelis Borges, que no fue premio Nobel, pero lo merecía. Argentino, conservador, por si acaso, los cuentos son magníficos. De Orelis Borges, ¿qué le puedo recomendar? Si hay tanto y tanto para recomendar, depende de su gusto. Preferencias. ¿Qué es lo primero que haré si regresa a Ecuador? Por supuesto, darle un abrazo a mi madre. Ir a visitar el cementerio, creo, en un sitio de visita frecuente. Seres queridos. Y probablemente irme a comer un buen encebollado, ahí en el Pez Azul, al frente, en Atarazana. O un buen caldo de manguera en Yulán. O en Durán también hay un gran caldo de manguera, cangrejitos. O en Novol, o en Pascual, la fritadita, las tortillas, torrejas de choclo y tantas cosas ricas de mi tierra. Si voy a Bélgica, ¿me haría un city tour? Bueno, no tengo mucho tiempo y lamentablemente, algunos creen que los tres atractivos turísticos de Bélgica son la Gran Plaza de Bruselas, que es la más hermosa de Europa, Brujas, que es una ciudad en sueño, y Rafael Correa. Tienen que venirme a ver a mí. Y humanamente no puedo, quisiera dar a todos un abrazo. Pero humanamente es imposible. Entonces, por supuesto que le haría un city tour, pero planificando con anticipación. ¿Qué opina de lo que hace Bukele en El Salvador? Me han puesto opcional para que vean si me la saco. Yo no deludo preguntas. A mí es que hay bien Bukele, les quiero decir. Lo veo con recta intención, pero creo que sí está pasando líneas rojas. Yo creo que grandes problemas, grandes soluciones, si no digan autoritario o qué quiera. Pero hay mínimos éticos, universales. Y esos son los derechos humanos. Y sí se está aplastando derechos humanos en El Salvador. En estos momentos tiene 60.000 presos. Ecuador tiene menos, pero Ecuador tiene el triple de población. Se ha convertido en El Salvador en uno de los países con mayor cantidad de personas privadas de libertad per cápita del mundo, tal vez el mayor. Es solo represión, no hay nada económico. Fracasó, como lo había anticipado, la experiencia del Bitcoin, que es pura novelería, que trató de implantar. En El Salvador, El Salvador es un país que sobrevive gracias a la remesa inmigrante. Al cuarto, la población está afuera, envía sus dólares y eso mantiene a El Salvador. Pero bueno, la seguridad era una preocupación grande, ha mejorado mucho. Pero sí creo que se han pasado líneas rojas. Y ojalá me equivoque. Pero para los que ya tienen mi edad, recuerden la experiencia de Fujimori. Cuando empezó Fujimori, Perú era un desastre. El Fujimori venía del gobierno de Alan García, que generó hiperinflación, sendero luminoso, el terror por todos lados, ataques terroristas, violencia, muerte. Vino Fujimori con mano dura, pero rompiendo derechos humanos, actuando fuera de la constitución. Y mientras sirvió a los intereses, lo aplaudía a todo el mundo. Cuando ya no sirvió, lo empezaron a perseguir y sí, atentado a derechos humanos y miren dónde está ahora. Ahora, pese a eso, el Fujimorismo, tal vez la principal fuerza política del Perú, lo de Bukele más grave, él se ha peleado con los Estados Unidos. Fujimori no lo hizo, con los periodistas, Fujimori no lo hizo. Entonces temo que cuando deje ser útil para la tarea que se le encomendó, pacificar a Ecuador, a El Salvador, lo dejarán a un lado y tal vez se arruine la vida. Ojalá esté equivocado, ojalá no sea el futuro Fujimori, porque yo creo que tiene recta intención. Y no me cae mal, Bukele. Sí creo que está cometiendo algunos errores y está pasando cierta, la pacificación, más que pacificar, perdónenme, que con el francés ya me olvido un poco el español, pacificación de El Salvador. Creo que sí está pasando ciertas líneas rojas. Bueno, me dicen unirse a la tendencia, unboxing, unboxing, lo anglicismo. Los regalitos que me han dado. Les decía, vengo de Argentina, allá voy a hacer unas entrevistas para una cadena de televisión, uno de mis trabajos. Pasé por Venezuela, allá soy consultor, ustedes saben. Asesoramos la parte económica y ya solo sobrevivir frente al brutal bloqueo, ya es un éxito. Y es pacificar, ¿no? Es que eso suena a la tarjeta de Greta de Pacífico. Por eso me sonaba conocido el término, pero esto no es español. Es pacificación. La pacificación de El Salvador, perdonen el lapso. Bueno, ustedes en Argentina, pues, un buen amigo me regaló la del tricampeonato, ¿no? Aquí está la Argentina. Me regalaron, me fueron a ver amigos. Siempre que se enteran que voy a América Latina, me digo que hoy quieren irme a ver. La tricolor, pero bueno, ya tengo algunas de estas, pero siempre es grato recibirla. Ah, lo lindo, y creo que se me quedó arriba. Ya tienen el, porque tenía también el calentador de la tricolor. Eso sí no tenía, así que, pero bueno, no me lo han puesto aquí. Y es que me separaron algunas cositas. No pasa, me pensé, eso es la, no, esta también, la otra tiene. Me quitan algunas cosas a los chicos, porque tengo demasiadas cosas, pero... Esta es la que quiero, esta de acá. Esta me regalaron, esta no tenía y está preciosa. Imagínense, el caché, pasearse con esta. Como mi padre es que utilizaba siempre la expresión, es ultra cachetero, ¿no? Así. Miren, a ver, de pie, mano en el corazón. Tac. Perdonaron a los barcelonistas, tres a una, pero, ¿qué le vamos a hacer? Se acerca el día del padre. Hay que, bien sentado, que es el papá. Ahí está. Pero obviamente no vieron solo esto, sino con la camiseta, calentador, pantalón del calentador. Y bueno, todavía me regalan de melea. Y saben lo que hago con todas estas cosas. Y los regalos caros que me dan. Y no es fácil decir no, la gente se resiente. Se lo dio a la directiva. Y lo rifamos, y con eso fundíamos actividades, que asambleas, que encuentros, que ayudas humanitarias. Etcétera, ¿no? Aquí está parte también del calentador de melec. Déjame ver, pero me olvido una partecita. Ya, también a mí siempre me regalan libros. Yo cuando viajo, no les voy a mostrar los libros, pero yo cuando viajo llevo una maleta, dos maletas. Una con mi ropa y otra llena de chocolate. Porque ahí tengo un poco de amigas brujas que si no les mando chocolate se resiente. Como cualquier persona que va a Argentina, Venezuela, México, el resto de Ecuador, les mando chocolate. Y también a la gente que me va a ver, y a la gente que vive, amigos que tengo en esos países, les llevo chocolate. Entonces, y regreso con la maleta llena. Y sobre todo el libro, porque me regalan muchísimos libros. Más que mi pasión también, también ya me escondieron los chicos estos. ¿Dónde está la fundita? Acá está. Sobre todo cuando voy a Argentina, está esta editorial del Ateneo, que es la librería más bella del mundo. Es un antiguo teatro. Es comprar libros, ¿no? Y no debería serlo, porque yo no tengo dónde poner. Pero ahí compré de Carlos Fuente. De Gabriel García Márquez, que me faltaba señalar en su laberinto. Dostoyevsky, Crimen y castigo, que no le he leído. No sé para qué compro, que no tengo tiempo ya de leer. Pero bueno, así son los sanos vicios. Los comentarios, leerlos. Mi precio eterno. Sí, lo que pasa es que no traje los lentes por vanidoso, presidente. Queremos que vuelva a la patria también, pero que me dejen puesto sin vergüenza. De Venezuela, compatriota, Dios te bendiga. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Saludos, la comida está sabrosa. Bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios. ¿Cuánto tiempo llevamos, chicos? ¿Se acabó el tiempo o todavía tenemos tiempo? Ya está el tiempo. Bueno, muchas gracias a Camila, a Dayana, a Henry por la ayuda. La gente que está, Natalia, Alejandra, Alejandro, que están en Ecuador. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Ya no quisiera despedirme sin darle un saludo solidario a Esmeraldas. No quisiera echarle la culpa a alguien de la desgracia. Lo que sí es claro es que se ha habilitado mucho el sistema de prevención del riesgo. Con el cuento del Estado obeso destruyeron todo. Entre ellos en agua, se entererían en la zona del agua. Que se encargaba del cuidado de las cuencas hídricas. Los ríos hay que drenarlos para que cuando empiece el invierno no se desborden. Y todo eso se dejó en el olvido. Pero en estos momentos estuvo a arrimar el hombro para llegar a nuestros queridos hermanos enmeraldeños. Que como siempre están pasando momentos muy duros. Como siempre, porque esto le pasa siempre a los pobres. Y molesta mucho. Indigna. Indigna. Porque son provincias realmente abandonadas. La otra vez también la tragedia que tuvimos en Alaucí. Tragedia que se venía, se veía venir. Estaba ya, había grietas en el cerro y no se hizo absolutamente nada. Bueno, volverán los días de gloria. Volverán esos tiempos de prevención de riesgos y no de lamentar tragedia. Aunque siempre pueden ocurrir. Pero lo que sí les puedo decir a ciencia cierta es que se destrozó Cenagua. No hay quien cuide las cuencas hídricas. Y ya no se hacen drenajes, mantenimiento, forestación y tantas cuestiones que se requieren. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este primer Tito Live de Almorzando con el Mashi. Que todos estén disfrutando su comida. No les quiero gastar minutos a aquellos que no están en la casa con wifi, sino con red. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Buen provecho. Dios me lo bendiga. Y espero verlos pronto allá en mi tierra. Un inmenso abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.